oigan en este puente la verdad hay veces que está bastante tranquilo y al día de hoy hay bastante oleaje y más si vienen con 23 tragos encima deben tener mucho cuidado al caminar por acá porque dan es el puente flotante es un pargo se llama panchito es panchito se llama bueno esta es de una de las tantas cosas que ustedes pueden disfrutar aquí aquí una actividad que se llama sea 3 aquí hay rayas hay peces muchas cosas y por ejemplo está aquella actividad en la lancha rápida hace giros 360 grados la verdad está muy muy bueno y así está el clima de hoy para abajo vemos algunas rayas y bueno así es cuando así es venir